Por más de seis horas se registraron fuertes lluvias en algunos sectores de la ciudad. Entre ellos se encuentran Altamira, Las Américas y Cielos Abiertos. Enlace Noticias se trasladó hacia el sector de Las Américas, Comuna 5, donde varias familias se han visto afectadas y piden soluciones inmediatas. Que vengan, miren, me colaboren para hacer muros de contención, para hacer vigas de amarre. Porque ya se cayó un pedazo, ya falta el otro más peligroso que me acabaría la cocina. Que yo esté ahorita, como estamos haciendo el almuerzo y ya lloviendo otra vez, eso va cediendo, va cediendo y me caiga eso encima a mí. Que ponga la mano en el corazón, mire, nosotros tenemos más de un mes, yo no duermo. Porque yo apenas oigo lluvia, yo me paro. Esta mañana a las tres de la mañana empezó a llover y yo me paré con mi hija y el marido. Y pues en doce a las cuatro y pico, boom, lo que jueves, se me quedaron mis animalitos enterrados, gracias a mi Dios que no. Desde hace un mes, la angustia de estas familias cada día aumenta. Manifiestan que hace un año se registró un deslizamiento, donde un hombre quedó atrapado y tienen miedo de que se vuelva a repetir esta situación. La problemática se vio hasta las tres de la mañana, por tanta lluvia que está cayendo, el deslizamiento, la señora le cayó, se le dio una pared. La verdad, hace un año estamos sufriendo con deslizamiento, aquí hubo una casa que se tapó, el señor quedó enterrado con su hijo, que gracias a Dios no hubo tragedia, solamente el señor quedó enterrado. Y la administración actual siempre dice que sí, que ya viene el proyecto, que ya viene el proyecto, pero ¿dónde viene el proyecto? La solicitud de un muro de contención y vigas de amarre les han solicitado por más de un año y hasta la fecha no han tenido una respuesta oportuna.